Hey, buenas a todos, aquí Ata12 con otro gameplay más del Call of Duty Black Ops Hoy os traigo un gameplay de mis inicios, de cuando comencé a jugar este juego y bueno Lo he llamado campeando con estilo porque, bueno, campeo un poco quizá Pero bueno, era el principio y tampoco me quedo siempre en el mismo sitio ahí campeando Voy dando vueltas, en la misma zona pero voy dando vueltas Esta fue de una de las primeras veces que me saqué los perros Y bueno, quería compartirlo con vosotros Llevo la UGVAR con cargador doble y de ventajas creo que llevo línea dura, prestidigitación pro y pirata De equipo no tengo nada Y de granadas tengo, bueno, las granadas con mociónadoras y el tomahawk Bueno, esta partida empecé un poco tarde y cuando entré creo que íbamos perdiendo pero por muy poco Y bueno, estaba jugando con mi hermana así que por eso veréis ahí Estábamos en pantalla partida Pero bueno, a ver, veis aquí es lo que os decía Me quedo aquí un poco campeando, un poquito, pero bueno, solo eso al principio Pero bueno, es que estaba muy nervioso Porque, claro, la primera vez que te sacas perros dices Uy Dios, que me van a matar, ¿no? Y bueno Veis aquí oigo pasos o no sé qué cojones Creo que explotó la Claymore y me di cuenta de que venían Empecé a disparar ahí Tirar una granada Yo ahí con el corazón en un puño Cogido Dolphin Dive Esperando ahí Quizá me pasé un poco campeando, pero bueno Os juro que ya no lo hago Nunca más lo haré Bueno, vamos para aquí Que veo que se acercan Normalmente cuando llevas los cascos puestos Si te tiras al suelo Escuchas mejor los pasos de la gente Así que Os lo recomiendo O sea, pues sobre todo por si No sabes muy bien dónde está el El spawn de los enemigos en ese momento Te va muy bien Para identificarlo Mira, ahí mató a otro Ah, bueno Estaba en el mapa de WMD Como podéis ver Y... Creo que era un duelo por aquí Pues normal Mierda, aquí me mató por la caída Bueno, por la caída Y por los tiros que me estaba dando el otro Y bueno Vamos a ver Qué pasa aquí Bueno, aquí era un caos total Había enemigos por todas partes Mira, ese Se estaba Estaba echando fotos A mis compañeros Qué narices están haciendo En esta zona siempre suele haber un montón Y ponen Ponen claymores en la puerta Y si son muy cabrones A veces se ponen en grupo Y uno se queda esperando en la puerta Que entren los demás Mientras el otro dispara Eso ya sí que es Vamos El extremo Mira, ahí dos claymores por si acaso Ese es el extremo del Del campeo Vamos Una cosa increíble Ya cuando se reúnen más de dos En una misma habitación Es imposible entrar ahí Lo mejor es una granadita Y ala A ver cómo Cómo sobreviven a eso Bueno, ahí había un Un cabrón Que nos estaba disparando desde hace rato Y al final me mata Pero creo que Al final Le consigo Mira, bueno Aquí van los dos fails De granadas Conmocionadoras del día Ahora Venga Un poquito Cámara lenta Es que Me gusta ponerle Tensión a la cosa Y por eso me aturdo a mí mismo Si no, no es divertido Ya sabéis Sabéis a lo que me refiero Mira, ahí estaba el cabrón ese Toma Y le, bueno Una asistencia No le maté yo No le maté yo Ahí arriba Que yo la verdad Es que no me suelo subir mucho Porque, bueno No me gusta Disparar a largas distancias Porque Mi puntería Funciona mejor A medias distancias Mira, aquí Más tal segundo cabrón De la pasarela Y ahí veo que viene uno Y Muerto Bueno, lo que es horrible En esta sala Siempre hay uno Al fondo Tumbado Que siempre que entras Te dispara Es que En todas las partidas Que he jugado Siempre ha habido Uno en algún momento Ahí Es horrible Y además Yo cuando me veo Que alguien campea Me dedico a ir Hacia su Hacia donde está Porque sé que no se va a mover Y lo intento matar Todo el rato Y me sube matar Varias veces Antes de conseguirlo Bueno, ahí me quedo Disparando la placa De metal Porque, no sé El tío ya se había ido Y yo sigo disparando Una cosa muy extraña Ahí Megapuntería, ¿eh? Habéis visto El mínimo número de balas Ahí, siguiente Ah, si lleváis cargadores Dobles y predisposición Pro Vamos, o sea Cargáis a la velocidad De la luz Una de cada dos veces Es Mucho más rápido A ver si recargo ahora Yo, yo Mira, ahí, ahí Yo suelo llevar cargadores Dobles y predisposición Pro Porque tengo la manía De cargar Todo el rato Todo el rato estoy cargando Después de haber matado a uno Siempre cargo No sé Porque creo que es de Jugar al death for death Que Eso va muy bien Hacerlo en el death for death Pero aquí A veces me han Me han matado muchas veces Por cargar después de haber matado Solo a uno Aunque me queden 28 balas en el cargador Y entonces Bueno, con esto se arregla un poco Vas más rápido Y Y te da tiempo a matarles Si no Es muy jodido Ala, ala Venga Buffé libre Se se ha colado Cabrones Aquí Claymore de seguridad Por si acaso Ahí quedaban Tres escasos minutos No sé Si ganamos por tiempo Al final No me acuerdo Creo que sí Porque La verdad es que No era una partida Que estuviese yendo A un ritmo muy alto Bueno, ahí tiró el Ah, no No llevaba cobra Llevaba esto El ¿Cómo se llama? Sí Coño El black bear Bueno, ahí consiguió Un El hew Y un contrato Que había hecho Ya os digo Aquí no era ni prestigio Ni nada Creo que era nivel 33 O algo así Y era una de las primeras veces Que me he sacado el hew Y digo Bueno, como me maten ahora Que me voy a sacar los perros Me muero Y no me quedaban balas Además Iba con la pistolita Todo pro ahí Vamos Cabrón Eso fue un poco a tradición Porque no se movía Estaba ausente el cabrón ese Y encima le robo el arma Y ala Sí Conseguí los perros Y vamos Tardé nada en echarlos Dice, bueno Y ahora me escondo aquí En el matorral Y bueno Aquí voy Que Creo que lo Bueno, lo paso a cámara rápida Para que Los canseis Le estaba flipando aquí Ahí Con todo el control Me sentí a Dios Bueno, por si no lo sabíais Cuando Hostia Ahí casi me da El El avión del napalm Por si no lo sabíais Cuando Cuando Os disparan con un lanzamisiles Al primer pitido Que se oye Todavía no lo ha disparado Entonces si le matas No No te No te dispara Entonces Hay que fijarse muy bien En los tíos que Cuando empiezas a sonar el pitido En los tíos que están parados Porque suelen ser los que te van a disparar Bueno Al final No ganamos por tiempo Ganamos por puntos Mira 7400 La verdad es que De repente metimos el subidón ahí Y ahí está El último El último mamón Bueno Y empiezan a caer morteros Y ya Bueno Bueno pues nada Ahora solo os dejo con un Os dejo con un bonus clip De unos tomahawks Que dicen Fearing's Range Y bueno Que los disfrutéis Bueno Buenas a todos Aquí os traigo el bonus clip Del que os hablaba antes Son dos tomahawks Que dicen Fearing's Range En duelo por equipos Que la verdad es que Bueno El primero No tiene nada especial Solo Bueno ya lo veréis ahora Pero el segundo A mi me gustó bastante Aunque bueno Al final Podría haber polémica Parecería un piscinazo De fútbol Lo que ha pasado Pero bueno Ya veréis Bueno este es el primero Aquí el tío me está disparando Y pa Lanzo tomahawk En toda la cara En toda la cara Ahí zas Ahí nos acercamos En todo el ojo Se lo clavé Muy bien Muy bien Y bueno Aquí viene el segundo Lanzo el tomahawk Rebota contra la pared Caer Rebota contra la roca Y boom Contra el suelo Pero el tío muere Eso es lo que cuenta Al fin y al cabo Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!